¿Qué es lo que se ha hecho? Daré por hecho Que esto es la moto Si no pero Yo he visto como una mejora Que era rollo De farmeo De recursos No sé si es el caso Pero Había visto yo algo De recursos No sé si es el caso ¿Esto qué es? Vale ¿Esto qué es? No sé si es el caso Que también me gustaría Desbloquear casi todo Lo de esta parte Yo no he visto nada Que me pida gases Que me pida gases A lo mejor me tendría que preocupar con los gases Y no puedo detener la mejor Yo no puedo ganar Pero no puedo ganar Debería... ...Un minuto Si no lo puedo ganar No puedo ganar Tener un poco Solo de ganar Esa es la minería industrial Es con lo que me gustaría ponerme cuanto antes. Sé que necesito... ...cosas concretas... ...y mejores concretas y cosas concretas. ¿Qué? Es que si no lo dejamos. Es que si no lo dejamos, podemos volver a un lado. ¿Qué? Si no, no lo dejamos. No, no. 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 ¿Tú qué crees? ¿Me sale mejor el minotauro? ¿O me sale mejor la moto? Quiero moverme más o menos rápido. Para volver... Si no sale... Y si tiene alguna utilidad extra, mejor. Porque a la hora de verdad, si me alejo mucho, puedo venir aquí y de aquí venir a base directamente. Porque sí que es cierto que es así. Vale. ¿Pero el minotauro sirve para algo extra? ¿Rollo... Hace algo? ¿Qué? ¡Hola! Vale, pues nos vamos a quedar con esto. Entonces. Entonces sí que nos vamos con el miedo Sí, bueno, pero para... Vamos a probarlo Bueno, espérate Vamos a desbloquear Cosas de la exonave Cosas de la multi Yo de hecho nunca he usado la moto para emboverme y solo la probé un par de veces prefiero el carro y el mismo Claro, por eso te estaba preguntando a ti, porque digo, si voy a gastar 10 puntos de estos, prefiero gastarlos bien. Vale, mira el combate, mira el arma, estabilizador, retroceso para la precisión de combate. Esto me viene muy bien, pero esto me viene todavía mejor. Bueno, voy a ir haciendo mejoras que sé que necesito casi que ya. No hay nada más que necesito. No hay nada más que necesito. Dispositivo con camuflaje. Una mejora generada de todas las sanzas. Prefiero esto. ¿Estas listas aquí? ¿Estas listas? ¿Estas listas aquí? ¿Estas listas aquí? ¿Estas listas? Prefiero a esto. No, no. No, no, no. No, no. Esto podría quitarlo. Sí, este, ¿no? Sí, no puedo. Esto no lo veo. No puedo. No puedo. No puedo. Es el lugar de todo. No puedo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.